22 de noviembre del año 2014 desde Cataluña, Barcelona, España en Santa Coloma de Gramenat en el club de patinaje de Santa Coloma el grupo Adrenalina donde está Camila aquí en primera toma Camila el grupo Adrenalina donde está Camila aquí en primera toma Camila aquí en primera toma Camila aquí en primera toma Camila Gracias. La última playa. La última playa. La última playa. La última playa. La voracá. ¡Gracias! 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 Vamos a ser entre la mano de otras asociedades invitadas que participaran hoy por nosotros que como parte de este momento por nosotros nos referiremos a la asociación de la patina de artística de la ISSA de la Valle. Nos van a directar con todo el número...